Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Por los 16 de final de la League Cup 2023, Puma se enfrentará a Querétaro El cuadro aurea azul avanzó como líder de su sector tras obtener una victoria y un empate Mientras los gallos blancos solamente obtuvo un triunfo para pasar como el segundo mejor del grupo L Este juego está programado para el día jueves 3 de agosto a las 18 horas de México Brian Reina continuará en Alianza Lima A pesar de que el gremio de Porto Alegre presentó la oferta de más de un millón de dólares por el mediocampista de la selección peruana El club Alianza Lima no aceptó la propuesta Por ello el jugador blanqueazul continuará en la victoria al menos hasta el final de la temporada Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba Suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias por ver el video!